Estaba un poquito en duda si hacer este video, pero es que en verdad quiero grabar. Tenía muchas ganas, lo que pasa es que estoy afónica, no puedo escuchar por este oído, yo no sé, yo estoy peor cada día. Pero quiero enseñarles mis marcadores de libros que hace tiempo yo les había dicho que les iba a enseñar. Este fin de semana yo estuve en una feria de libros, tengo mi cuarto de inserta de mi taller de costura, he hecho un desastre, pero voy a recogerlo, quiero cambiar las cortinas de una vez, voy a hacer eso y les enseño los marcadores. Vamos para allá. Vamos a ver cómo abre esto. Ok, voy a cambiarlo por esto, a ver si ahora no se caen. Voy a probar con unas cortinas diferentes porque voy a lavar esa, así que pues quiero cambiarlas y como que, no sé, darle otro estilito al cuarto. Yo no sé si se vea mejor porque es como, son como básicamente transparentes. Ok, ahora estoy lista, les voy a enseñar todos los marcadores que tengo. Básicamente es que los tengo de colección, no los utilizo para marcar las páginas porque me da un poquito de miedo dañarlos. Algunos que sí, algunos los utilizo. Aquí hay libros, no. Marcadores, bookmarks, marca páginas, como ustedes les llamen. Algunos los he comprado, otros me los han regalado, otros los incluyen los libros. Otros, por ejemplo, como este, los hago yo, este es de tela. Hay otros que no son marcadores particularmente, pero sí me gustan como eso. Pueden ser tarjetas, dibujos o cosas así, pues los utilizo para marcar a veces. Y nada, simplemente les voy a enseñar rapidito, abuelo de pájaro, los marcadores para no estar mucho rato en este video. Porque son un montón. Realmente no sé cuántos hay. Nada, vamos a empezar. Ok, de tela, este lo hice yo. Este es un regalo, y todavía lo tengo empacado, de una lectora y amiga de Instagram. Ella me envió esto como felicitación. Dije que no iba a hablar y termino hablando, pero de algunos voy a hablar. Yo lo abrí, pero lo volví a empacar porque es como muy valioso. Pero lo voy a desempacar para que lo vean. Bueno, ella hizo este marcador para mí, para felicitarme por mi libro. Este es como un cometa. Yo no me atrevo a utilizarlo, pero está súper chulo, miren qué lindo. Cositas chulas que yo recibo de lectoras, amigas de Instagram. O sea, digo Instagram porque nos conocimos por ahí. Este lo compré en el Museo de Arte de Ponce. Esto lo compré en una feria de libros, miren qué bonito. Esto es de Edgar Allan Poe. Este que compré hace tiempito. Ah, este es otro que compré en el Museo de Arte de Ponce. Se pega en la página. Vamos a... Estoy leyendo este libro, me falta nada más que el epílogo. Está súper espectacular. Ya se queda. Tengo marcadores que vienen con sus libros. Esto es algo que yo guardé de otra amiguita de Instagram que me envió un regalito de cumpleaños. Y pues yo lo guardé porque me gustó mucho y lo pude utilizar también de marcador o simplemente recuerdo lo tengo ahí. Son marcadores de tela. Este no me encanta porque esta fue como que mi primera prueba de marcador de tela y como que es muy mongo. Este no, este es más durito. Este es de Snoopy. A mí me encanta Snoopy, así que esos son míos. Estos son marcadores súper baratos que yo me compré una vez. Que son como que vienen como que muchos juntos. Y estos sí yo los uso. Los uso mucho porque estos sí no me importan como que se dañen y pues nada. Este vino con un libro. Yo creo que esto es un regalo del Museo de Arte de Ponce. Mira más del museo. Este sí que está súper usado. Del Museo de Arte de Ponce. Esto vino de regalo con un libro de la editorial Edel Vives, que es un libro ilustrado hermosísimo. Miren qué bello. Me vino, este marcador es de metal. Me vino con un librito. Déjame ponerlo donde estaba. Así. ¡Wow! Este marcador. Yo creo que este fue el primer marcador que yo me compré. Recuerdo que no me gustaba porque se me salía de la página. Porque es resbala, es metal. Y está así de feíto porque es bien viejo. Esto yo me lo compré cuando estaba Borders en Plaza Las Américas. O sea, eso ya ni existe. ¡Ay, miren! Esto es un marcador bien chulito que me regaló una lectora. Cuando hice una presentación de mi libro, ella me regaló este marcadorcito. Este marcador lo recibí de regalo con una compra. Es como un nene. Déjame ver si... Ok. Ajá. Un nene. Aquí tengo... ¡Ah! Esta postal vino con el... Con este marcador que me hizo la muchacha. Aquí tengo unos marcadores... Ok. Miren todos los que tengo. Porque esto es del libro de Catarina Freitas, de un escritor puertorriqueño. Y todos los marcadores son de un personaje distinto. Así que pues yo se los compré. Este marcador es de Harry Potter. Pero a mí nunca me gustó. Es como de ese... Es un metal que tú lo pinchas en la página. Pero a mí nunca me gustó porque me rompía las páginas. Y para continuar con Harry Potter, tengo aquí otro. Pero este yo me lo compré como para el 2019, 2020. Yo creo que para el 2020. Que uno empezó con lo de la pandemia. Uno estaba pidiendo por internet un montón. Esto es una notita que vino. Déjame ver si se ve. Allá atrás, este cuadro que está aquí. Que es de San Pedrito. Trajo una notita de su creadora. Y me encantó demasiado. Y este marcador yo lo he utilizado mucho. Me pareció hermoso. Y es como... Es una notita. Simplemente es una notita como de agradecimiento por la compra. Y me encantó demasiado. O sea, esto me pareció fenomenal y hermoso. Así que este marcador yo sí lo he utilizado mucho. Esto es un regalo que me hizo un artista puertorriqueño. Un ilustrador puertorriqueño. Y esto se titula La Protectora de Libros. Y me encantó un montón. Y yo lo utilizo de enmarcar páginas. También lo puedo enmarcar y ponerlo aquí. Con los otros cuadritos. Él me ha pintado cositas por aquí. Déjame ver si les puedo enseñar. Ok. Ajá. De unos libros que yo compré. Y la tarjeta me pareció tan bonita. Que pues la guardé. Tarjetita también de agradecimiento. Y esto vino. Y me pareció hermoso. A mí me encantan las abejas. Esto vino con este marcador. Miren este marcador. Se ve súper hermoso. Estos son de estos baratitos que yo me compré. Esto es una tarjetita de agradecimiento. Las tarjetas de presentación. Yo también las guardo. Una vez estaba en una actividad. Y. Ok. Esto me imagino. Ah. Esa es la página de ella de Instagram. De quien hizo estos marcadores de acá. Esto no. Esto es regalo. Esto me viene con unos libritos. Pero. Ok. Ustedes van a ver estos marcadores. Y van a entender. Y entonces ella me lo puso en esta bolsita. Esto es todo reciclado. Esto es papel. Esto. Déjenme enseñarle. Son unos cartoncitos. Entonces. Ella hace recortes. De diferentes. Páginas. No sé. Revistas. Y va creando el marcador. Y se ve de show. Está súper chulo. Yo no sé. O sea. Son un montón de. Son un montón de cortes. Cada cosita. Ok. Estos son de regalo. Con compra. Ay. Miren esto. Cuando yo tenía Twilight. Yo no recuerdo. Donde yo lo compré. Pero cuando yo leí Twilight. Pues tenía estos marcadores. Esto viene. Con. Ah. Esto. Cuando yo me compré. El bulto de Yuyubi. No sé si lo pueden ver ahí. De esta marca. Eso traía. Estas cositas. Y yo dije. Estos son marcadores. Olvídate. Yo le puse esto. Y para mí. Son marcadores. Súper bellos. Ah. My God. Miren este. Oh. Yo no me acordaba. De este marcador. Yo no sé. Ni dónde yo compré esto. No tengo ni idea. Pero esto es súper viejo. O sea. Cuando salió. La película de The Lord of the Rings. Que yo. Súper fanática. Me lo compré. Y esto. No recuerdo. Para qué tiempo fue. Pero yo era bien pequeña. Esto es de mis primeros marcadores. También. En el castillo San Felipe del Morro. Miren qué chulo. Es como una tablita. Bien lindo. Esto es también de los baratitos. Vino de regalo con un libro. Sí. Este es de Sandra Colorado. Tengo aquí tres que son de resina. No los voy a sacar pero nada para que vean. Yo realmente los compré. Yo compré tres porque yo quería regalar marcadores. Pero después me gustaron tantos que no los regalé. Ok. Yo soy así. Pero los voy a regalar. Más de donde he comprado libros. Donde he comprado libros. Esto es también. Yo no me acuerdo. No me acuerdo de esto. Me imagino que me lo dieron en alguna feria de libros. Igual tarjetita. Todos estos son como que regalos. O sea. Como que vienen con libros. Esto yo lo guardé. A ver si se ve aquí. Esto que está aquí. Que no se ve súper bien. Pero es el logo de inserta. Es como que clavito hilo. Pues eso me lo hizo ella. Y trajo esto. Esto es como papel. Bien chulo. Reciclado. No sé. Pero me gustó un montón. Y es una notita de agradecimiento. Y ya esto es un marcador. Vamos a guardarlo. Más cartitas de agradecimiento. Ah. Este es de Raymond Bournemouth. Este lo hice yo de Harry Potter. Miren que porquerita. Pero me gustó. Así que pues nada. Este es mío. Este es otro de una compra de Yuyubi. No sé quién me hizo esta tarjeta. Porque no está firmada. Agradecimiento. Un mensaje. Esto es una carta de agradecimiento también. Ay. Miran que lindo. Es como una postal. Esto es de Leo Leo. Miren. Yo no recordaba esto. Esto es de regalo. De la editorial de Plutón. No sé por qué tengo esto. Me imagino que habré comprado algún de sus libros. Bien esto. Este es Grogu. Y esto es un marcador. De imán. Como el que les enseñé. Del Museo de Arte. Ah. Esto. Es un marcador de resina. Que yo mandé a pedir. De Jane Eyre. Un marcador de imán. Es un librito. De hecho. Es el libro de creando diptongos con consonantes. Tengo aquí como que pueden funcionar de postales. Y creo que las voy a utilizar para enviar. Porque yo amo enviar postales amigas. Así que esta la pinté yo hace un montón de tiempo. Ya lo vacié. Ahora lo que les voy a enseñar. Es. Esto que tengo aquí. Porque tiene que ver totalmente con mi libro. El susurro de las aves. Y son unos marcadores que están en mi página de inserta. Este dice tercera ley de Newton. Porque mi epílogo se titula así. Este también es mío. Y este es. Aquí dice San Pedrito. Y como yo soy fanática de San Pedrito. Pues me quedé con estos dos. Estos dos son míos. Estos yo los mandé a pedir. Y me envía stickers y piedritas chulas. Y yo eso lo guardo. Este es mi libro. El susurro de las aves. Y la piedra es igual a este. Por eso yo lo pedí. Vamos a ver si lo logran ver. Es igual. Y pues nada. Tiene un ave. Y acá tiene como otra parte. Que son como unas piedritas del mismo color de este. Más o menos. Y este otro. Que es una plumita. Así que estos son marcadores personalizados para mi libro. Así que nada. Hasta aquí voy a dejar el video. Espero que te haya gustado un montón. Dale like. Suscríbete. Y tú también haces esto de coleccionar marcadores. O tú eres de las personas que si compras un marcador lo vas a usar. Así que nada. Nos vemos en la próxima.